... Presencia de calima en las palmas de Gran Canaria, la tenemos en toda la isla, la mañana ha transcurrido con el cielo poco nuboso al amanecer, si teníamos nubes medias que dejaron unos colores espectaculares a primera hora, la calima tenderá a remitir a partir de mañana por la tarde, y el viento lo hará a lo largo de las próximas horas, si nos vamos hasta el oeste de la isla de Tenerife también nos encontramos con calima, con algunas nubes de tipo medio se han visto también a lo largo de la mañana, ha habido rachas de viento fuerte en todas las medianías del oeste de la isla, en el extremo nordeste, en las zonas altas del norte, las más importantes se han registrado en las cañadas del Teide, esperábamos que hasta ahora hubiera nubosidad un poco más importante en la isla de Tenerife, pero realmente la nubosidad asociada a la borrasca que nos está afectando, la que esperábamos no ha llegado, de hecho está empezando a entrar nubosidad más o menos destacable a la isla de La Palma y a la isla del Hierro, y de las lluvias esperadas solo ha habido algunas precipitaciones en forma de nieve en el Roque de los Muchachos, estas son las rachas máximas que se han registrado hasta este mediodía en distintas zonas del archipiélago, la más importante en La Palma en el municipio de Punta Gorda, en torno a los 64 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora en la isla del Hierro, en la zona del Pico de Malpaso, 103 kilómetros por hora en Agulo, en la isla de La Gomera, las más fuertes en Izaña, en la isla de Tenerife, 101 kilómetros por hora, 81 kilómetros por hora en Tejeda, 85 kilómetros por hora en Tefía, en Puerto del Rosario, y 96 kilómetros por hora en la caleta de Famara, no hay datos de La Graciosa, pero también las rachas han sido muy notables, parecidas a las de la caleta de Famara. En las próximas horas, pues lo más importante, es pendiente de lo que haga La Borrasca, pensábamos que nos iba a aportar bastante más nubos y a precipitaciones en el día de hoy, tenemos las del centro de La Borrasca justo al noroeste, las nubes importantes entrando ahora a la isla de La Palma y aproximándose a la isla del Hierro, y bueno, nubes de tipo medio alto que se han cruzado las islas sin consecuencias durante la mañana. Cambiamos de imagen para ver ese frente que en principio ya debería haber alcanzado, si se hubiera cumplido la predicción, la isla de Tenerife hasta ahora. Lo que tenemos son nubes compactas en la isla de La Palma, llegando ya también a la isla del Hierro, esperamos que lleguen a La Gomera esta noche, pero no van a dejar las precipitaciones que indicábamos ayer, dejarán algunos chubascos, en general de carácter débil a lo largo de las próximas horas. Vemos la predicción de lluvias, las lluvias que van a caer esta tarde y las que pueden caer mañana no tienen nada que ver con las que apuntábamos en el día de ayer, van a ser de carácter débil y mucho más dispersas. Lloverá esta tarde, llloverá durante la próxima madrugada, y ya mañana por la tarde de forma más puntual en puntos de Tenerife y quizás también de la isla de La Palma. Lloverá bastante menos que lo que apunta a la predicción de acumulado hasta el próximo domingo. Vemos con detalle la predicción. Lo más importante en el Hierro, ya mañana vamos a tener vientos de componentes sur flojos, podrían producirse algunas precipitaciones de carácter débil. Vamos a ver intervalos de nubes medias y altas y bajo ellas también habrá nubes bajas y se pueden formar algunas de evolución, las temperaturas en general no van a cambiar. Para La Palma la predicción es similar, mezcla de nubes de tipo medio y alto, sobre todo por la mañana, algunas nubes bajas y de evolución, que pueden dejar algunas precipitaciones en forma de chubascos. Los más importantes los esperamos por la tarde en las medianías del nordeste, si se cumple la predicción. Para La Gomera la predicción también apunta presencia de nubosidad en cantidad variable, restos de calima por la mañana, las nubes más importantes de tipo medio y alto durante la mañana, las importantes de la tarde serán de evolución, a lo mejor acaban dejando algunas precipitaciones. También mezcla de nubes en Tenerife con calima, que remitirá en las primeras horas de la mañana. De producirse algunas precipitaciones serán en forma de chubascos, podrían registrarse durante la madrugada en zonas del sur y del oeste de la isla y en el extremo este de la isla durante la tarde. Las temperaturas en general mañana no van a cambiar y durante la próxima madrugada se mantendrán las rachas de viento fuerte en las cañadas del Teide. Para Gran Canaria la predicción apunta nubes de tipo medio y alto y calima, que tenderá a remitir durante la tarde. No esperamos nubosidad de tipo bajo, las temperaturas no van a cambiar y el viento mañana va a ser de componente sur flojo. A lo mejor consiguen formarse algunas nubes de evolución por la tarde en zonas del interior y del norte. Para Fuerteventura la predicción apunta nubes medias y altas durante la mañana, tarde soleada con presencia de calima importante. La Agencia Estatal de Metrología mantiene para mañana aviso amarillo por calima en Fuerteventura y también en la isla de Lanzarote. El viento en Fuerteventura será del sureste moderado. Se mantendrá el viento del sureste fuerte y racheado en el norte y oeste de la isla de Lanzarote. También en La Graciosa. Ese viento ya tenderá a remitir mañana durante la tarde. Y en cuanto al estado del mar en la jornada de mañana, vamos a tener menos viento que los últimos días, salvo la isla de Lanzarote donde no remitirá hasta bien entrada la tarde. Eso significa que va a haber menos oleaje, predominará la marejadilla. Quedará mar de fondo del noroeste con olas de 1 o 2 metros de altura, pues eso son las costas abiertas al norte y al oeste de las islas. Nos vamos a despedir con una serie de fotos que ustedes han compartido con nosotros. Un atardecer espectacular ayer desde Yaiza, en la isla de Lanzarote. También un atardecer espectacular desde el oeste de la isla de Tenerife, con esa presencia de nubes medias y altas y calima. Colores muy llamativos. También a primera hora de la mañana hoy, el sol reflejándose sobre las nubes medias en las palmas de Gran Canaria. O el amanecer en la isla de La Graciosa, después de una noche pasada por rachas de viento muy fuertes. Cielos prácticamente despejados en Vallehermoso este mediodía. Hay nubes lenticulares que se llegaron a ver sobre Arafo en la isla de Tenerife esta mañana por la presencia de vientos fuertes en las cumbres de Tenerife. Ese viento se va a mantener. Se mantiene la posibilidad de que haya lluvias de carácter débil y disperso a lo largo de las próximas horas y en el día de mañana, al menos en las islas occidentales, pero lloverá mucho menos de lo que esperábamos en la jornada de ayer. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.